Ya supe todo y ya puedes marcharte Estudias mucho y no puedo perdonarte Vete con ella o quien sea, no me importa Que no vuelvas más Y ya no, ya no Si me llamas ya no estaré dispuesta Pues si me escribes ya no esperes respuesta Y tus regalos todos tendrás de vuelo Porque no quiero nada de ti Ya no, ya no Que aquí no hay corazón que te entregue su amor Ahora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor Que un día te venga Y así me puedes ir Que hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Y mis amigas me lo dijeron Que tu cariño jamás sería sincero Pues hoy lo creo Viéndote en sus brazos Ya no te quiero ver Ya no, ya no Y estos labios ya no serán tuyos Será mi amor solo un golpe a tu orgullo Y si me hablas serás solo en sueños Porque ya no te quiero a ti Ya no, ya no Que aquí no hay corazón que te entregue su amor A la hora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor Dile adiós al calor Dile adiós al calor Que un día te venga Y así me puedes ir No hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Que aquí no hay corazón que te entregue su amor A la hora que quieras A la hora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor Que un día te venga Y así me puedes ir No hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no 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 Ya te me puedes ir No hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Que aquí no hay corazón que te entregue su amor A la hora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor Que un día te venga Y así me puedes ir No hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no 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 Ya no, ya no